quizás muchos ya tengan conocimiento del concepto de estación de desechos sólidos pero en esta ocasión se nos es de gran gusto mostrarles una serie de factores que influyeron o mejor dicho se tienen que considerar a la hora de echar a andar un proyecto de esta índole ya que sin duda alguna toda decisión que involucra este proceso va orientada con reglas que se deben respetar en el desarrollo de tales actividades gracias a los avances en las ciencias y la tecnología se ha hecho posible la fabricación de más y mejores productos de beneficio para la humanidad ocasionando que los índices de consumo se eleven a niveles insospechados creando mayor estabilidad económica y mejor calidad de vida para las diferentes poblaciones sin embargo conforme al desarrollo de los bienes de consumo también ha crecido de manera acelerada la cantidad de desechos lo cual se ha convertido en un enorme problema para las distintas poblaciones dicha situación se ha venido tratando con la implementación de servicios de recolección de desechos sólidos ofrecidas por las administraciones municipales pero en muchos lugares tal servicio no se presta de la manera más eficiente oportuna y por lo tanto existe la enorme necesidad de idear y poner en ejecución métodos y procedimientos como el de la planta intermedia de desechos que permite la recolección de residuos domésticos y que su objetivo sea el de brindar mejores características minimizando la contaminación de agua suelo y aire lo que se muestra en el siguiente vídeo son los procedimientos y beneficios generales que se darán con el uso correcto de la estación intermedia para el manejo de los desechos sólidos en la ciudad de san francisco gotera a continuación el desarrollo del contenido por mis compañeras esperando les sea de beneficio en su aprendizaje como estudiantes de la ingeniería que es una estación intermedia de manejo de desechos sólidos es un complejo de instalaciones industriales en donde se reciben desechos separados en el origen con el fin de procesar los orgánicos en compost y de los inorgánicos recuperar los materiales reciclables y los desechos no separados o descartados son transportados mediante camiones de gran capacidad a un relleno sanitario esta estación intermedia está ubicada en el cantón el triunfo jurisdicción de san francisco gotera departamento de morazán a una distancia de 10 kilómetros al norte de la carretera ruta militar y a 4 kilómetros de la ciudad de san francisco gotera algunos de los permisos aprobados para la construcción de la estación intermedia de san francisco gotera son factibilidad técnica de instalación de los sistemas básicos emitida por el ministerio de salud factibilidad de proyecto de construcción emitido por el viceministerio de vivienda y desarrollo urbano permiso de construcción emitido por el viceministerio de vivienda y desarrollo urbano permiso ambiental emitido por el ministerio de medio ambiente y recursos naturales a continuación describiremos los tres componentes importantes con los que cuenta la estación intermedia centro de separación de reciclables corresponde a una instalación que mejora las condiciones laborales para realizar procesos de selección manuales con el objetivo de separar las fracciones recuperables de la mezcla de residuos sólidos y prepararlas para una posterior valorización por reciclaje o valorización energética algunas de las actividades realizadas en el centro de separación de reciclables recepción de residuos de la recolección selectiva tolva de descarga e ingreso la banda de separación banda o cinta donde se separan los residuos área de rechazo formado por los materiales no recuperables molino para trituración de plásticos prensa para embalar los residuos recuperados y el área del almacenamiento los procedimientos a seguir en la planta de compostera de pila estática se describen a continuación revisión y separación de los residuos recepcionados el camión procederá a ingresar a la zona de carga de la compostera descargando el contenido sobre una superficie plana aquí estará un personal con protección para vías respiratorias vías y manos quienes se encargarán de la separación de todos los elementos que puedan ser tóxicos para el compostaje o que por su tamaño o dureza puedan afectar el proceso de degradación llenados de cámaras por capas la operación de llenado de las nueve cámaras de biodigestor están dimensionadas para lograr la descomposición en un periodo de 8 a 12 semanas y se han diseñado de tal forma que se llena como máximo una cámara por semana proceso de degradación esta etapa corresponde a la reacción biológica de los componentes orgánicos es importante durante esta etapa tener un control de los siguientes puntos humedad para ello se pueden realizar labores de humectación en temporada seca y el control de los materiales húmedos en la temporada de humedad temperatura establecer un control de la temperatura en el lugar se logrará mediante la humectación aeración a través de las losetas de fondo falso y la ventilación interior condiciones para lograr un buen compost niveles adecuados de oxígeno para permitir el crecimiento de bacterias aerobias suficiente humedad para permitir la actividad biológica temperaturas que permitan una vigorosa actividad de las bacterias descarga de compost de la pila estática las cámaras tienen un orden de llenado en las cuales se debe colocar la fecha de la semana en la cual fue llenada de tal forma de garantizar el tiempo mínimo de residencia después de la degradación ocurrida en 8 a 12 semanas la actividad biológica y la temperatura tienden naturalmente a disminuir y es el momento de obtener el producto una vez alcanzada esta etapa se procede al vaciado de las cámaras para esta acción la compostera cuenta con dos compuertas por cámara para que el proceso de vaciado se ejecute con facilidad almacenamiento del compost el compost una vez extraído de las cámaras de compostaje debe ser cernido o colado mediante una malla con tamiz de 10 milímetros máximo el material rechazado del proceso debe ser triturado o colocado de nuevo en las pilas para que logre su total degradación en caso de ser orgánico los sacos llenos de compost son llevados a la bodega para su almacenamiento temporal y su posterior transporte a su destino final ventajas del uso del compost acondicionador del suelo facilidad de comercialización excelente para aplicaciones al suelo bajo riesgo de contaminación destrucción de patógenos supresión de enfermedades oportunidad para el procesamiento de los desechos sólidos continuaré con la explicación del tema mencionándoles que es una estación de transferencia son las instalaciones en donde la basura se traslada de un vehículo recolector a una unidad de transporte suplementario de gran capacidad que pueden ser góndolas vagones de ferrocarril o embarcaciones con el fin de transportar la basura a las instalaciones para su valorización tratamiento o destino final ventajas de un sistema de transferencia disminución de los costos globales de transporte reducción del tiempo improductivo de los vehículos de recolección aumento de la vida útil y disminución en los costos de mantenimiento activos del servicio mayor regularidad en el servicio de recolección al disminuir la ocurrencia de fallas mecánicas en los equipos de recolección reducción en el consumo de los combustibles que utiliza la flota de recolección de los residuos disminución de las emisiones contaminantes provenientes de los equipos de recolección así como de la huella de carbono maquinaria y equipo de transporte la estación de transferencia operará con un camión de transporte equipado con sistema para cargar los contenedores cada contenedor podrá transportar aproximadamente 10 toneladas por lo que se tendrá una capacidad instalada inicial de transferencia de 30 toneladas diarias al realizar tres viajes al día operación de sistema de tratamiento de aguas residuales especiales para el manejo de las aguas residuales de tipo especial se ha diseñado un sistema de captación y separación de grasas y aceites este consiste en un elemento de cámaras secuenciales de tensión de líquidos en la primera cámara se realizan las funciones de una trampa de grasa y la segunda recámara fungirá como cisterna de almacenamiento del agua clarificada monitoreo del sistema de tratamiento de aguas residuales los parámetros de monitoreo de calidad del efluente de la estación intermedia serán los establecidos en el artículo 18 del reglamento especial de aguas residuales decreto 39 y a los de la norma salvadoreña obligatoria aguas residuales descargadas a un cuerpo receptor que se mencionan a continuación sólidos suspendidos totales grasas y aceites sólidos sedimentales ph coliformes totales y coliformes fecales beneficios de contar con una estación intermedia para el manejo de desechos sólidos uso eficiente del equipo y tiempo de recolección con posibilidades de aumentar cobertura reducción de costos de recolección y transporte de los desechos sólidos reducción de impactos al ambiente por falta de tratamientos o separación de desechos generación de empleos locales y regionales concientización social al implementar la separación en el origen aumento de la vida útil de relleno sanitario regional desarrollo institucional en temas ambientales mejora del sistema de gestión de desechos sólidos en toda la región como surgió la idea de la construcción de una estación intermedia bueno haciendo un antecedente quiero comentarles que este proyecto en sí venía para la zona norte de usulután como el santo maría alegría este nueva granada entonces toda esa línea de ciudades al norte de usulután una relación llamada aziteche entonces este lo cual no se pudo llevar a cabo la construcción en esa zona porque las alcaldías no tenían el terreno suficiente para que el proyecto se llevara a cabo entonces hicieron lo posible para conseguir terrenos de unas dos manzanas tres manzanas lo cual fue difícil a todas las alcaldías de esa zona porque los presos estaban muy altos entonces no estaba al alcance de ellos entonces esa fue una limitante para esta asociación aziteche y de que no pudo acceder a esta planta luego viene de qué luego viene de que éste habían tres candidatos tres municipalidades son sonate chalatenango y san francisco botera entonces no hicieron ver el primer requisito de era que tenían terreno entonces en la cual la chalatenango y solután no pudieron lo que sí pudo este la alcaldía de frontera a ofrecer propiedades que tenía a su favor pues el cual fue necesito para acceder a la estación que así fue como se dio la la asignación de esta planta a la estación intermedia bueno la estación intermedia san francisco como así se llama actualmente no está funcionando en primer lugar tiene que cumplir la etapa de construcción la supervisión con ella superó en segundo lugar la etapa de de arborización que tenía que implementar la modalidad que son tres mil cincuenta y ocho árboles tenemos que cumplir con ese requisito otro requisito eran los análisis de agua que son por todos 52 análisis en lo cual pues esta agua pues prácticamente solera para uso como riego de limpieza no es apta para el consumo humano entonces eso ya están entonces actualmente estamos en la etapa de 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 funcionamiento esta etapa tiene que ser avalado por el ministerio del medio ambiente y recursos naturales entonces la municipalidad francisco botera está está esperando eso una etapa de transición en la cual el ministerio de medio ambiente y recursos naturales le va a hacer el traspaso a la municipalidad porque estos fondos fueron fueron financiados por la calle de alemania lo cual transfirió a esos fondos a una empresa ganadora de la obra que se llamaba corte entonces ahorita actualmente está en el ministerio medio ambiente entonces se está esperando la etapa de funcionamiento ya el personal de la municipalidad ya fue capacitado para en sus diferentes puestos para operar la estación intermedia actualmente la capacidad que tiene la la estación intermedia son de de 55 quintales 25 toneladas por góndola es decir que en base a la capacidad tenemos como 14 municipios que están en la como clientes de la municipalidad estamos hablando de san carlos llamabal se sembra los de quillo cacao pera chilanga delicia jocicala en total son 14 los cuales estos van a venir a aposentar los los desechos sólidos aquí a san francisco botera quiero hacer una aclaración que estos servicios estos estos desechos sólidos van a venir ya esté separados estamos hablando de cartón vidrio plástico y desechos orgánicos como estudiantes de ingeniería civil nos ha parecido muy importante e interesante presentar este proyecto ya que desde la cátedra de hidrología hemos sido orientados por la ingeniera deis y del carmen acosta orellana y ahora que estamos cursando la cátedra de ingeniería sanitaria se nos dio la oportunidad de enseñar a la de poder presentar en qué consiste el proyecto de estación intermedia para el manejo de desechos sólidos, la cual está ubicada en San Francisco Gotera. Tomando en cuenta que a través de la ingeniería sanitaria, quien es la encargada de saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana, adquirimos conciencia de muchas de las maneras en las que contribuimos a la contaminación del medio ambiente. Por ello, quisimos conocer más acerca de la estación intermedia para el manejo de desechos sólidos, ya que es un proyecto que le apuesta a la reducción de la contaminación de los desechos sólidos, que como sabemos es uno de los factores que más contaminan el medio ambiente. Para la etapa de construcción de esta estación, se cumplieron con varios permisos para que no afectara nuestro ecosistema, tomando en cuenta la afectación del agua, es decir, que no habrá contaminación de aguas superficiales ni subterráneas por la poca cantidad de lixiviados. Es más, la estación intermedia ya contempla una planta de tratamiento de sus propias aguas residuales bajo el requerimiento técnico, de tal manera que su filtración no es contaminante ni para el suelo ni para quebradas o ríos. Este tipo de proyectos deberían ser replicados por otras municipalidades, ya que esta es la primera estación intermedia para el manejo de desechos sólidos más completa a nivel nacional, ya que algunos municipios, que son muy pocos, solamente cumplen con un área de las tres que tiene esta estación. Pero es un inicio para poder mejorar nuestro medio ambiente. Pero no se debe dejar de lado que nuestra cultura de persona contaminadora debería ser cambiada, aunque sea poco a poco, porque si no se cambia difícilmente se podría llegar a tener un ecosistema sano. No debemos ser quien critique las buenas acciones que muchos realizan. Recordemos que dando es como recibimos. Y si le damos el valor y el cuidado que merece nuestro medio ambiente, podremos tener ese clima fresco que tanto nos gusta, esa agua cristalina sin contaminantes, entre tantas cosas que la naturaleza nos ofrece a cambio de solamente realizar buenas acciones, que no dañen, sino que curen cada una de las malas huellas que se han ido dejando a lo largo del tiempo de nuestro planeta. ¡Gracias!